Acesor de todos los dilemas Por la mañanita vas a llorar cuando no esté a tu lado Y sientas tu mi ausencia Y verás y tú sabrás lo que se siente Cuando el amor se queda solo Solo, muy solo, así te quedarás Tú me dejaste sola, ahora solo te quedarás Solo, muy solo, así te quedarás Tú me dejaste sola, ahora solo te quedarás Desde lo más profundo de mi corazón Les canto esta canción Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador y todo el Perú Por la mañanita vas a llorar cuando no esté a tu lado Y sientas tu mi ausencia Y verás y tú sabrás lo que se siente Cuando el amor se queda solo Solo, muy solo, así te quedarás Tú me dejaste sola, ahora solo te quedarás Solo, muy solo, así te quedarás Tú me dejaste sola, ahora solo te quedarás Solo, muy solo, así te quedarás Solo, muy solo, así te quedarás Tú me dejaste sola, ahora solo te quedarás Solo, muy solo, así te quedarás Culiacán, Perú